¡Volveré! ¡Volveré! A ti, Colombia linda, ¡Volveré! Tantas cosas les decimos, cosas que salen del alma, con sencillez y cariño, es lo que quiere el prograr. Sé que algún día yo regresaré, a ti, Colombia linda, ¡Volveré! A todos nuestros marinos, va un saludo especial, de corazón les deseamos, muy buen tiempo y buena mar. Sé que algún día yo regresaré, a ti, Colombia linda, ¡Volveré! Sé que algún día yo regresaré, a ti, Colombia linda, ¡Volveré! Y así, amigas y amigos, llegó el final del programa. Muchas gracias para todos, y hasta la otra semana. Sé que algún día yo regresaré, a ti, Colombia linda, ¡Volveré! Gracias, amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias al palet de Yesir Ramírez, muchísimas gracias a los pájaros, muchas gracias al grupo Cato, y hasta el próximo sábado. ¡Volveré! ¡A ti, Colombia linda, ¡Volveré! Sé que algún día yo regresaré, a ti, Colombia linda, ¡Volveré! Sé que algún día yo regresaré. ¡Volveré! 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 ¡Volveré!